ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas y ¿qué nos espera ahora? ¿qué es lo siguiente? vamos a 100.000, volvemos a los 20.000 20.000 no, pero subimos o bajamos fijaos esto, es un gráfico bastante significativo flecha verde a los 100, flecha roja a los 20 la all season hará una gran entrada no, vale, vamos a ver qué nos plantean aquí porque parece interesante el tema de momento, fijaos, tenemos aquí dice 3 la subida de marzo, el mercado ha vuelto a caer, bitcoin ha probado los 60.000, 56.000 muchas altcoins han bajado un 60% y el índice de miedo a avaricia está en la zona neutral en los 44, esperaba que el mercado solo, dice este tío, le pasa como a mí, no esperaba esto, no esperaba que cayera tanto, tanto tiempo esperaba que solo con un par de caídas hacia los 60.000 pues empezó otra vez a subir, no ha sido suficiente para eliminar a las manos débiles la incertidumbre continúa interesante a menudo he dicho que el mercado solo puede subir después de que los principales vendedores de papel las principales tenedores de papel hayan sido eliminados, obligados obligándoles a comprar durante las fases de subida actualmente el mercado sigue causando capitulación lo que genera muchas preguntas, ¿por qué el mercado de Adcoin ha caído tanto? ¿seguirá viendo subida, crecimiento? ¿qué le voy a hacer con mi cartera? que yo ya tengo claro, salirme de todo menos bitcoin y cero y casi te diría menos bitcoin estoy convencido de que la situación actual es una manipulación clásica por parte de los actores principales con el objetivo de expulsar a los inversores más pequeños y comprar los tokens a precios más bajos alguna razón esta es sesión de verano ¿vale? la temporada de verano de vacaciones muchos traders activos ahora están fuera del mercado fijaos en los cambios que hay aquí unos cambios bastante potentes de caídas dice muchos traders activos están ahora fuera de mercado como lo demuestra la caída del precio de Ethereum del gas de Ethereum a un way esto es muy bajo efectivamente la actividad de muchas cadenas es significativamente abajo o sea, baja eso también es importante de que un poco la peña está hasta la polla de esta dotería o sea, oye no hay tanta actividad en las cadenas de bloques está muy bien menos liquidez menos personas que obstaculizan al creador de mercado con una liquidez de mercado reducida surgen oportunidades para que los creadores de mercados manipulen el precio vale dice manipulaciones de mercado no ha tenido el tipo este las historias tenemos aquí, está bien interesante no hay ninguna noticia mala en el horizonte dice la mayoría de las caídas importantes se debieron a las malas noticias como la caída de FTX o la quiebra de lunas es cierto no hay ninguna noticia mala que pueda venir no, a priori, vamos no existe ningún tipo de mala noticia este es el SP500 también interesante fijaos donde está subiendo aquí está otra vez en el pedazo de subida que te cagas este es su máximo histórico lo que indica que la economía estadounidense es estable y poco probable a que le afecte la caída del mercado cripto se necesitan soluciones para reducir la inflación a largo plazo pero en el corto no hay problema pues tiene toda razón hemos visto a las criptomonedas subir muchas veces cuando el mercado de acciones cae totalmente de acuerdo la manipulación continúa la manipulación del mercado continúa para deshacerse de las manos débiles es una práctica común antes de la temporada de all season así que no hay pánico recuerde que el último mercado alcista hubo varias situaciones similas vale dice creo que la temporada de all season es inevitable y podría alcanzar su punto máximo este otoño o a mediados de 2025 creo que más bien a mediados del 25 razones por esto el halving famoso todo el mundo saca el halving el halving está en todos los lados en abril se produjo el halving aquí estás vale históricamente después del halving se han alcanzado los all time high aproximadamente un año después año y medio después estaríamos hablando a finales del 25 pues sí tiene toda razón vale las seasons ¿dónde está esto? que me he ido para todo el saco me ha pasado de hilo se ha embarcado el colega seasons el mercado de criptomonedas es cíclico vale la temporada a la temporada de bitcoin le sigue la temporada de altcoins después de que comienza la fase de distribución de bitcoin los grandes jugadores que se han beneficiado de los minoristas empiezan a invertir en altcoins lo que se verá a la temporada de altcoins y también tenemos la parte de la dominancia de bitcoin vale la dominancia de bitcoin también es importante también tenemos aquí lo dice que la dominancia de bitcoins se sitúa en torno al 55% el pico de este ciclo lo que indica que es un posible cambio hacia el mercado de altcoins cuando el dominio alcance entre 57 y 60 se debe hacer una reversión y caer hacia el dominio del 40% veremos eso así los drivers de crecimiento por lo general son noticias positivas para el mundo de las criptomonedas que atraen a nuevos inversores ¿qué hace falta? nuevos inversores que me dan pasta no hace falta otra cosa impulsores de esa de esa nueva liquidez por ejemplo los el ETF de Ethereum puede ser uno de ellos conveniente entorno regulado diversificación liquidez y accesibilidad sí pero eso lo afecta a Ethereum no afecta a nadie más el ETF de Ethereum es un fondo de inversión que crea una cartera de activos y meten sus propios valores vinculados a estos activos el ETF de Ethereum ofrece a los inversores acceso seguro a Ethereum sin necesidad de compras directas totalmente grandes fondos de inversión como Grayscale, BlackRock etcétera en noviembre Donald Trump ya ha integrado las criptomonedas en su campaña acepta donaciones de criptomonedas o sea jodido a mí págame lo que sea pero son churros ¿vale? Trump anima a cualquiera que le guste las criptomonedas a votar a favor de él me parece de puta madre tú votame a mí y ya voy a veremos ¿vale? me han asegurado que el futuro de las criptomonedas del futuro de Bitcoin se fabrican en los Estados Unidos me aseguraré que se fabriquen en Estados Unidos no en el extranjero aprovecharé apoyaré el derecho al autocustodia de 50 millones de poseedores de criptomonedas yo también detendré la cruzada de Joy Binding para apostar a las criptos es difícil no estar de acuerdo con él totalmente de acuerdo hay que estar de acuerdo con él si te protege perfecto luego llega a millones de nuevos inversores potenciales que es lo que nos busca la industria de la inteligencia artificial está trayendo a más personas hacia las aplicaciones basadas en blockchain la industria de los real world assets atrae a tanto actores institucionales como a mercados de valores GameFi lo mismo atrae a jugadores de los juegos blockchain atrae a nuevos jugadores de los juegos blockchain nuevos usuarios que es muy importante aquí tenemos los nuevos usuarios de Telegram Telegram presenta una aplicación GameFi llamada Hamster Combat que recuerda a la popular Notcoin casi 200 millones de jugadores están en este juego en particular que en particular aún no tiene su propio token el token Tomcoin una de las cosas más chulas que es este es un ejemplo de las aplicaciones que atran gran número de usuarios pues hace falta eso vale que más tenemos muchos de los jugadores serán nuevos en el mercado que aportarán nueva liquidez después del lanzamiento del token si tienen ganancias su interés puede llevar a comprar otras monedas resumen el mercado está cayendo debido a la manipulación de los grandes actores normal el objetivo de la manipulación es eliminar a las manos débiles normal se acerca una temporada de Alciso esperemos que sí y hay muchos drivers potenciales de crecimiento eso también lo importante es que tengan que llegar nuevos players o sea para que el mercado suba hace falta que lleguen nueva gente si no llega más rollo vale nadie sabe cuánto durará y cómo será de severa esta caída vale mantén la calma evita perder vender por miedo y esperar y esto es lo que esperan los grandes jugadores la paciencia será recompensada bueno interesante interesante artículo en teoría este dice que va a subir pero no tiene nada claro cuánto puede durar esta hostia nosotros estamos de acuerdo con él lo que tenemos claro es que cuanto más dure la hostia cuanto más tiempo y más profundo sea la caída que puede ser perfectamente hacia la zona de los 50 o por ahí menos margen de subida tendremos posteriormente que subiremos sí que subiremos mucho no lo tengo tan claro pero bueno paciencia paciencia y al toro un abrazo y hasta siempre